Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y como estáis viendo, se ha filtrado el pase de batalla completo No solamente esta imagen, se ha filtrado el pase de batalla completo de la temporada 5 del capítulo 4 Tenemos aquí toda la información, lo tenéis aquí en este canal Y literalmente me acabo de despertar de la cama a 5 y medio de la mañana Para grabaros este increíble vídeo Por eso mismo no me he levantado toda, o sea, no he dejado puesta la cámara, ¿vale? ¡Gente! Es una pasada lo que tenemos aquí Tenemos las skins, en total son 5 skins que vamos a tener en este pase de batalla Y bueno, aquí en este imagen ya podemos ir viéndolas, pero ahora lo veremos en más detalle Antes que nada, si eres nuevo aquí en mi canal, recuerda suscribirte Que así estarás al tanto sobre todas las novedades como por ejemplo esta Y bueno gente, así me apoyáis, que me acabo de despertar a 5 y medio de la mañana Para grabaros este vídeo y meteros informados Así que gente, a suscribirse También chicos, recordad que si compráis este increíble pase de batalla Código sin sangre Casi ayudáis de verdad muchísimo mi canal Así que si compráis este pase de batalla utilizando mi código Pues gente, que deciros Compartir las imágenes en Twitter para agradeceros, ¿vale? Bueno, sin más dilación, por aquí empezamos a ver ya las skins Que bueno, lo voy a ver un poquito como va a estar ya más adelante Pero aquí os quiero mostrar como sería el mapa, ¿vale? Este sería el mapa No se sabe si será el mapa de salida, ¿vale? Porque el mapa irá cambiando al principio en cada temporada Pero bueno, aquí tenemos Como será uno de los mapas que tengamos durante esta temporada, ¿vale? Esto irá cambiando pues a lo largo de la semana Como ya se había dicho Y no sabemos si este será el primer mapa O será a lo mejor el segundo o el tercero, ¿vale? Este mapa pertenece a la temporada 7 del capítulo 1 Bueno, por aquí tenemos ya la primera imagen Donde vamos a ver unas cositas muy, muy chulas Que serían justamente esta skin con estos estilos Que pueden cambiar de diferentes estilos Como podéis ver diferentes colores Y bueno, esta skin de Spectra Knight Que está muy chula, la verdad Está muy, muy bien Luego tenemos por aquí también la skin de Ragnarok Esta es la skin de nivel 50, ¿vale? Que son 50 niveles Y como podéis ver, será la última skin De Ragnarok mezclado con Omega Está muy guay Y bueno, podéis ver las deltas Es que veis las recompensas ya aquí Veis el pico, estela Podéis ver todo ya aquí Y se llama Oge Pass Lo pone por aquí arriba Lo corto en mi cámara Pero se llama Oge Pass, ¿vale? Luego tenemos también por aquí la skin Mezclada con la Renegada y con Lynx O con Lynx Y tal, Storm Renegade Lynx ¿Qué será la skin? Pues que se desbloqueará en el nivel 30, parece ser O cerca del nivel 30 Pico, gesto, que sea El dad durmiente Aquí tenemos más cositas Mira como se ve la cara O sea, menudo pasa la batalla Se desbloquea en el nivel 22, ¿eh? Como podéis ver, se desbloquea en el nivel 22 Luego en el nivel 38 se desbloquea la de Renero Un drag Omega Rock, se llama Omega Rock Muy buen nombre Lo diferente es el gesto aquí Lo tenemos, pero aquí vemos más recompensas que tenemos ¿Ok? ¿Vale? Como podéis ver, el pase de batalla estaría por aquí Con estas 5 skins Hasta el nivel 50 Luego la de Monus Que será para las misiones Y luego estas, que son los estilos de espectra Que desbloqueamos Pues haciendo algún otro tipo de misiones ¿Vale? Misiones especiales Luego por aquí tenemos más cositas Por ejemplo, el gesto de Omega Rock El gesto de Dove Dab La Durmiente Y Flashback Breakdown Este gesto me suena, ¿eh? Bueno, aquí podéis ver un poquito el mapa Que tendremos en la próxima temporada Y por aquí también más cositas tenemos La página donde está el bananín Que está la skin de nivel 14 O sea, por aquí es lo que harás Adelante de las primeras skins No sé, gente, ¿qué pensáis? Este tiene pinta de ser Recompensas especiales, ¿vale? Spectral Knight Este tiene pinta de ser Como Como la skin secreta A lo mejor, quizás No sé, igual me confundo Pero como tiene su propia sección Y todo en la página del pase de batalla Tiene pinta como si hablamos Con medio skin secreta Y tal Esto sería todo, gente Decidme en los comentarios Vosotros qué pensáis de todo esto ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta Este pase de batalla? A mí sinceramente me encanta Que ahora ya han hecho Unas mezclas de skins Así bastante chulas También dicen que Por cierto Vamos a tener Como mezcla de luz De dos temporadas Por cada semana Más o menos O sea, que Cada semana va a coincidir En vez de un pase de batalla O sea, en vez de un pase de batalla Por ejemplo En vez de una temporada Va a ser como dos mezcladas ¿Vale? Por ejemplo Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Temporada 4 Temporada 5 Temporada 6 Así, ¿vale, gente? Y bueno Nada más Deja tu like Si te ha gustado este vídeo Recuerda utilizar el código Sinsacre Que así os ayuda muchísimo A mi canal Y nada más, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós